En el momento del proceso de llegar al título, no llegué con la idea concebida de que yo quiero hacer un edificio de oficinas o una vivienda, sino que llegué totalmente abierto a la posibilidad de encontrar un tema actual y desarrollarlo. Entonces aparece esta iniciativa que surgió por el gobierno exterior, que hablaba de un instituto de patrimonio cultural. La primera parte fue buscar un edificio con condiciones históricas, que no tuvieran mucha relación con el contexto, como para que hubiera un problema arquitectónico, incorporándoles este nuevo programa que es el Instituto de Patrimonio Cultural. La primera operación es a nivel urbano, que lo que hago es crear un nuevo acceso. Como este edificio tenía edificios colindantes adelante, queda una fachada que es ciega, que es la fachada hacia el poniente. Lo que yo hago es eliminar esa fachada y crear una fachada totalmente nueva, con una plaza y un gran acceso, para poder potenciar el ala sur de la estación Mapocho, que había sido abandonada, que no reconocía. La fachada más reconocida es la que da hacia Mapocho y la que da hacia el parque. Entonces, a través de esta nueva plaza, un nuevo acceso al edificio, se le da esa condición, una condición casi teatral. Entonces, mayormente lo que hice fue tratar de que el edificio se abriera hacia el contexto, netamente a través de un recorrido, que es una nueva puerta, que es la parte posterior del edificio. Entonces, yo elimino todas las modificaciones que se hacen actualmente en el edificio, que son tadiquería, muros interiores, etc., y amplío el vacío interior unos par de metros más. Entonces, creo este elemento, esta rampa, que se vincula desde el acceso nuevo del edificio, esta gran plaza, hasta la parte superior, generando un recorrido programático, podríamos decirlo. Yo tengo una vista del patrimonio chileno bien crítico. Creo que los edificios o monumentos históricos que residen en Chile tienen poco patrimonial. Me refiero a su condición cultural chilena. Más se refieren a un tema de adornamento típico de la Escuela de las Bellas Artes de Francia, que no están ligados más bien con una cultura nacional, como son las iglesias de Chiloé, por ejemplo, o las Rucas Mapuche. Entonces, la intervención que yo hago hacia el edificio habla de esa crítica, de crear una nueva condición de patrimonio. Un edificio que a futuro podría catalogarse como algo que hable de la identidad chilena. Y ya está. Y ya está. Y ya está.